Gretel Valdés compartió que espera que este año nuevo ya pueda encontrar el amor. ¿Pero qué características debe tener ese hombre? Se lo pedí a Santa y a los reyes y como que no me pelearon mucho. Pero no, estoy muy contenta, la verdad estoy muy contenta. ¿Que sean más fuertes, feos y formales? Mira, que sea lo que Dios decida, ya sabes, yo ya le dije mis requisitos. Camarógrafo dice. Pero, mis requisitos, la verdad es que no pido mucho, pido realmente pues un hombre trabajador, este, con, pues con educación, con buenos sentimientos, que sea respetuoso, que respete a mi hijo y a mí, y bueno. Y que pague la cuenta. Echado para adelante, echado para adelante. ¿Madurito o joven? Pues mira, yo la verdad es que yo no le pongo un pero ni a así otro. No, la verdad es que maduro de acá, ¿sabes? Eso es lo que a mí me interesa, que sea maduro de cabecita, porque luego, este, puede ser o muy grande o tres, cuatro años más chico que yo y de todos modos no, ¿sabes? Oye, y que pague la cuenta, porque luego hay unos que no quieren pagar. Sí, me ha pasado, me ha pasado, puede que me ha pasado. Ay, no, para ese grado no. Pero sí, como de, ay, no pasó mi tarjeta yo, ah, qué conveniente. Ah, qué conveniente situación. Qué conveniente, exacto. No, pero no, la verdad es que, no, pues ojalá, ojalá que llegue el amor. Ya si llega, ya les contaré. ¿Y te volverías a casar, tener más chico? ¿Sabes qué? No es algo que está en mi cabeza ahorita. O sea, más bien, ya aprendí a vivir al día. Ya no estoy pensando ni soñando a un futuro. Vivo al día y ahorita el día es esto. Y si mañana conozco a alguien que padre, y si estoy con, y si para él es importante casarse, pues igual, y si estoy enamorada me caso, y si para él, no sé, la verdad es que no sé, pero por hoy, ahorita, estoy muy bien así. ¿Tu niño no te pidió una hermanita? Hace mucho sí, pero como ya tiene a Gia, como que ya se le quitó esa foria, así que, gracias a Dios. Con imágenes de Giovanni Veros, informo para La Cuchara. Gracias.